Cuba Información El Daily Journal, un periódico norteamericano, publicaba un interesante reportaje sobre el viaje a Cuba de un estudiante norteamericano de 21 años que reflejaba de alguna manera las paradojas, el contraste entre la realidad de Cuba y lo que le habían contado a través de los medios de comunicación o a través de testimonios de personas o de opiniones de personas en Estados Unidos sobre la realidad de Cuba Este estudiante de nombre Jordan Perry de Greenwood en el estado de Illinois formaba parte de un programa llamado Brick Away del Illinois College, una universidad de Jacksonville Tenía una autorización del departamento de estado, hay que decir que siendo ciudadano norteamericano tienes que tener una licencia especial para viajar a Cuba porque está terminantemente prohibido hay que repetirlo, es una de las muchas tuercas que tiene el bloqueo para estrangular la economía de Cuba no permitir el turismo de Estados Unidos Bueno, esta es una de las personas afortunadas que ha podido viajar a Cuba y este diario refleja un poco sus vivencias que no son siquiera yo diría de una gran lectura política profunda pero sí que reflejan yo creo que elementos bastante contundentes sobre las mentiras que dicen los medios en Estados Unidos sobre Cuba Estos estudiantes, particularmente habla esta estudiante Jordan Perry de Greenwood pues habla de que se queda sorprendida de cómo son los cubanos extrovertidos, habladores y lógicamente cuando un pequeño, se dice un pequeño país como Cuba que tiene una salud pública de calidad y al alcance de todos realmente es sorprendente, realmente tiene que sorprender y las contradicciones, por ejemplo, esta misma estudiante norteamericana habla de que, bueno, que pocos tienen vehículos, o sea, tienen coches o sea, pocas personas tienen coches es decir, en comparación con las grandes ciudades de los países capitalistas donde hay un embotellamiento por la gran cantidad de vehículos que circulan pues en realidad, bueno, en las ciudades cubanas no hay esa gran cantidad de vehículos es decir, no todos, hay pocos vehículos en propiedad de las personas pero a la vez reconoce que tiene un sistema de salud que es universal y gratuito visitaron centros de psicología, hicieron experiencias ahí trabajaron conjuntamente, escuelas, policlínicos, o sea, centros asistenciales también, centros históricos y una cosa también que llamó la atención es ver la alegría del pueblo cubano la cercanía muy diferente señala a lo que sucede en Estados Unidos a la forma de convivir y de la sociedad norteamericana y se encontraron un pueblo noble, incluso decían que no pensaban que se iban a acercar a conversar tenían una idea realmente distorsionada de lo que es la sociedad cubana y el pueblo cubano y pudieron comprobar, y particularmente este estudiante lo manifiesta así la cercanía, el calor y cómo hablaron, bueno, también se encontró con personas que hablaron de sus problemas cotidianos de la vida del país con total naturalidad es decir, que un poco la importancia de esto es que demuestra que Cuba es un país receptivo, acogedor cálido con calidez humana y que toda la propaganda que ha inundado del cual ha estado inundado el pueblo norteamericano es absolutamente falsa y es ahí donde está el tema durante tantos años han transmitido a la sociedad norteamericana una Cuba que no existe que no es por eso es ese bloqueo para que y al tanto hablan que hablan de libertad para que los ciudadanos norteamericanos no viajen libremente a Cuba porque es que se les desmonta esa construcción artificial hueca completamente distorsionada e irreal que le han metido en la vida y en la conciencia de muchas personas y sobre todo se dan cuenta estos estudiantes norteamericanos que eso que ellos podían prever que es el antiamericanismo no existe o sea es decir no existe un sentimiento en contra del pueblo estadounidense en Cuba o sea nadie lo ha visto porque porque no existe a pesar del enfrentamiento con el gobierno de Estados Unidos con las administraciones y con la política imperialista que ha tenido Estados Unidos desde hace tantos años no existe ni una sola persona en Cuba que tenga un sentimiento de odio hacia Estados Unidos como pueblo eso no existe incluso una persona puede ir a Cuba y ver banderas de Estados Unidos sin ningún problema y gente que tiene la bandera como toalla en la playa y no pasa nada y nadie le mira mal o sea son paradojas superficiales un tanto frívolas podemos decir pero que reflejan de alguna manera que no hay un tabú con ese asunto y estos estudiantes lo han comprobado bueno dice por ejemplo uno de los directores de este viaje Steven Garner profesor de español y bueno uno de los organizadores que la experiencia esta experiencia de visitar Cuba busca aportarle al estudiante una perspectiva diferente de cómo funciona el mundo y particularmente bueno en el caso de Cuba dice que es un país al que se supone que hay que visitar antes de que pueda venir un gran cambio bueno hay siempre sus pequeñas sensaciones es el lenguaje típico claro es que habla es que Cuba bueno y habla también que es un país que tiene una mística que tiene un ambiente habla de la por ejemplo de la cultura cubana en cuanto a la comida que los estudiantes norteamericanos han podido visitar un país con una cultura con una alegría que es desconocido para millones de sus compatriotas no conocen por la política de bloqueo repetimos y que se han quedado sorprendidos como todo el que va a Cuba porque sobre todo también de Europa pero particularmente de Estados Unidos que ha habido más muchas más restricciones en cuanto a los viajes pues lógicamente cuando va a Cuba pues bueno dice oye pero esto no es lo que me están pintando que esto es como un infierno que no se puede ni transitarlo que voy a decir algo vivido en en mi persona no solo en la mía bueno gracias a Dios yo siempre digo que de Cuba a mi nadie me puede hacer un cuento pero realmente hace falta vivir en Cuba y salir de Cuba para ver lo que dicen los medios de información de Cuba es realmente risible como quien dice es risible ver todo tipo de información eso es lo más bueno a veces tú te sientes nada más para reírte y te digo no solamente eso es realmente es una buena buena oportunidad que estos estudiantes por lo menos que den al mundo lo falsante que es todos tipos de los medios de información sobre todo de los Estados Unidos de lo que hablan sobre Cuba te digo de Cuba de mi país se han graduado miles de estudiantes de diferentes años y cada vez que nos vemos unos para ahí de donde quiera hay una simpatía lo que te hablan es de Cuba incluso nos catalogan de esos son los caribeños se dice caribeños ya no son saharaui son caribeños guaraui no son caribeños